Ay, Dios mío, tengo la felicidad más grande del mundo, de los 14 años que trabajo en radio, de los 14, era una nenita. Esto se lo dedico en principio a mi amor, Diego Martín, mis hijos, Carla, Brisa, Nico, a mi mamá, a mi hermano, al director de la radio. Y quiero decir, Atra, gracias, ¿saben por qué? Porque es la semana, es el mes de la mujer. Y las mujeres no somos escuchadas, las mujeres en los medios, nos cuesta mucho y muchas veces hemos sido maltratadas y hemos levantado la cabeza y hemos seguido trabajando en radio. Ustedes nos han dado no solo una escucha, sino que un gran reconocimiento para todas las mujeres de radio y televisión argentina, porque nos cuesta mucho y sabemos que es así. Gracias, Atra. Silvana Pérez Barceló en el agradecimiento. Silvana, ¿cómo me gusta? Primero, miren. Bueno, muchas gracias, Atra. Claro, lo tengo en las manos. Ya tengo el discurso armado, chicos, algún día. Yo le digo a Atra que ya tengo el discurso preparado. Se lo robé a Emanuel porque lo tenía muy cerquita y un poco me dio así como ganas. Así que se lo voy a dejar, en realidad, Emanuel me miró como diciendo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas con Emanuel Rivero? Hermoso. Silvana, qué bueno, cómo me gusta cuando aprovechan el momento de visibilidad para introducir un tema social tan importante como el rol de la mujer en la sociedad y en los medios. Silvana Pérez Barceló, Emanuel Rivero, Fama, BLB4, ganadores del Martín Fierro. Qué lindos felicitaciones. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, chicos, a la gente del canal. Esto también en algún momento fue mi casa, así que un placer enorme. Gracias a Quique Abraham, a la familia Álvarez. Fue impensado. Toda la connotación y todo el contexto decía que no era para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué decía que no? Porque había las cuatro nominaciones de nuestras compañeras que estábamos compitiendo, de alguna manera decirlo, ya habían tenido premiaciones de productos televisivos, ya venían con otros Martín Fierro, no individual, y pertenecían a multimedios, era un peso pesado. Y nosotros del interior, así como que nada, individual, trabajo, radio, entonces creíamos que no se iba a poder dar. Y esto que decís vos del discurso, todo lo que pensás no sale, te lo digo, porque es tanta la emoción, es tanta la emoción. Ay, chico, me lo voy a escribir. Que te queda en blanco la cabeza, te queda en blanco. Yo sí quería recordar mi familia, mi marido, que lo ganó en el 2014, y agradecerle a él porque somos los dos gente de personas de radio, y sí quería resaltar el mes de la mujer. Lo importante que es para nosotros entender que el trabajo que nosotros hacemos en este ámbito es muy valioso, cuesta mucho, en verdad cuesta un montón, porque los protagonistas en la historia de la radio han sido los hombres. Entonces por ahí alguna participación femenina. En la historia, en la historia de la radio. En la historia los protagonistas han sido los hombres. La radio no es la excepción, Silvana. Exactamente. Y a las mujeres nos ha costado, ¿no? Muchísimo. A lo largo de la historia. Yo tengo 32 años de radio y la verdad que nos ha costado mucho, así que ha sido un mérito en un momento donde no pensé que pudiese existir. Yo venía de una gestión anterior donde hasta me cerraron el micrófono, así que yo pensé que radio nunca más y gracias a estas cuestiones que tiene por ahí de los cambios de directivos, en la política y demás, tuve la posibilidad de hacer algo que a mí me gustara. Gustavo me dijo, fíjate qué podés hacer, en qué creo que querés elaborar y planteamos en plena pandemia, donde la gente estaba muy mal psicológicamente, un producto que le diera ese ánimo, ese cariño, esa emoción, aunque sea con un tema musical. Más que radio. Más que radio. Los domingos lo hicimos de las 8 a las 13 horas, así que un placer. Me lucí, pero no porque yo quería hacerlo, sino porque tuve la posibilidad de ser espontánea, ser directa y escuchar al oyente, que para mí es lo más importante. Qué lindo, Silvana. Tenemos también el momento de Emanuel, en donde recibe su premio. Así que vamos a compartirlo y después le vamos a preguntar a Emanuel, que sintió ahí. Cada 2x4 es una propuesta innovadora y atractiva que plantea de forma ágil y dinámica la difusión de nuestra música ciudadana. Cuenta con información y audios históricos de los principales personajes de la cultura popular nacional. Ahí lo vemos al tanguero. Mirá qué moderno el tanguero. Ay, ay, ay. Mirá vos. Le ha bajado a la musa a nuestro Piazzolla y ahí tenemos el aplauso. Felicitaciones. Buenas noches a todos. Me río con Cacho porque la verdad que tuve el placer de conocerlo en la previa. Ahora le digo, Cacho, necesito tocar esa chalina que trae suerte. No sabía realmente que esto se podía hacer realidad. Tampoco sabía si me tocaba qué iba a decir. Lo que sí, la felicidad y el orgullo que tenía ganas de decir. Gracias, Aptra. Se puede, se logra. Cada 2x4 es un programa de música ciudadana que nació allá en el 2020. Realmente, aquellos que me conocen saben que me dedico al canto y me tuve que reinventar en esta pandemia que todos tuvimos que sufrir, ¿no? Así que realmente con esfuerzo, con dedicación, uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños hice hace realidad. Muchas gracias. Buenas noches. Emanuel Rivero Fama, esa es la voz. No lo voy a cantar más lo que dije porque ya... Esa es la voz. Emanuel, qué alegría también, ¿no? Qué fruto del trabajo uno pueda alcanzar un reconocimiento de este tipo. Contame, ¿habías preparado también lo que ibas a decir? No, a ver, no sé. No sé cómo decirte porque en realidad unos días antes... A ver, uno obviamente va con ilusión, con expectativas, con un poco de todo. Yo me imagino en la ducha con el shampoo, ¿entendés? Diciendo, bueno, gracias, Aptra. No me digan que no ensayaron algo antes. No, no, no. Un algo, ¿viste? No, lo que sí, yo me pregunté, digo, bueno, a ver, me llega a tocar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y si me preparo algún boceto, algo para tener una base, digo, bueno, era una seguridad. Pero también dije, bueno, que sea espontáneo, que salga lo que salga en ese momento. Ya algo tenía en vista, pero el trayecto que uno hace desde la mesa hacia el escenario se te hace blanco porque se te viene un cúmulo de cosas y a partir de ahí, bueno, salió lo que salió. Y me divertí con Cacho Rubio y con todo lo que pasa. Tocando la chalina. Es que tuvimos... Y yo quiero tocarlo y Emanuel me dice... Súper mano. Súper mano. Súper mano. Porque nos reíamos con Cacho, tuvimos la posibilidad de conocerlo en la previa, en el ágape. Y cuando lo vimos con su característica chalina, dijimos, Cacho, necesito tocar esa chalina. Y nos miró como dice... Da suerte. Y dio suerte. Ahora imagínate. Todos tocando a Cacho. Quiero agradecerlo, tengo anotado, perdón, el mensaje tengo anotado, quiero agradecer. Juan Carlos Carboni, La Hora de la Nostalgia, también ganador. Le quiero mandar un saludo. Ahí está. Le quiero mandar un saludo. Tengo todo anotado, lo que no me quiero olvidar. Y también quiero mencionar a Diego Peña por el 22, programa humorístico también del EB4. Y a El Rincón de los Chicos, el programa infantil que también fueron nominados. Tengo los nombres anotados de los programas. Nueve nominaciones tiene El Rincón de los Chicos. Tremendo. Tremendo. Hay que hacer un programa de radio para niños. De verdad lo digo. Es bueno, porque si no, no estaría nominado. Absolutamente. Entonces también los quiero nombrar y les quiero mandar un abrazo a los nominados y a los ganadores. En este caso a Juan Carlos Carboni, justamente por su reconocimiento. La Yalina trajo suerte. Cuéntenme algo más de la noche. ¿Cómo lo vivieron después? Me imagino que con sus afectos, ¿no? Yo me quedé sin batería a las 7 de la tarde, así que todo el mundo me quería llamar. Entre ellos mi hermano me decía, no podés ir sin batería. Reciente mandó un saludo al aire. Sí, lo escuché, lo escuché. Bueno, ese en principio, él fue mi motor para comenzar esta carrera en la comunicación, porque cuando él iba a las transmisiones de fútbol, yo siempre lo acompañé, éramos muy chiquitos los dos. Y cuando él entra a Armonía, yo tenía 14 años y ahí Arnoldo Avena me dice un día, ¿querés aprender radio? Y le digo, imagínate, era una piba, me encantaba todo lo que veía. Y ahí me fue formando y ahí arranqué mi carrera en radio. Después, la formación académica viene mucho después, pero mi hermano fue un motor importante en mi vida. Así que le agradezco a él, a mi viejo que está en el cielo, que no lo pude hacer porque es lo que te dice él en ese trayecto. Son muchas emociones. Estuvimos nominados aquí por un programa Más que Palabras en CTC en el 2016. Así que ya habíamos tenido la posibilidad de haber estado en la fiesta del Martín Fierro. Y bueno, a mi mamá, aún quiero agradecer enormemente a mi marido, que es hombre de radio, y a mis hijos Carla Brisa y Nico. Y a la gente que nos quiere. San Rafael tiene tanto cariño por nosotros los comunicadores que es increíble. Y ¿sabés qué, Silvana? Lo que a mí me gusta destacar es que en el ámbito de la comunicación, en el ámbito artístico en general, y lo miro a Manuel, que se dedica también al canto, es muy difícil muchas veces insertarse en ciertos espacios. Entonces a veces, y me ha pasado de hablar con estudiantes, ir a dar charlas, y uno nota del otro lado por ahí un discurso un tanto desesperanzador. Y yo siempre quiero decirle al que está del otro lado, al que le gusta la comunicación, al que le gustan los medios, la radio, al que le gusta cantar y tiene el talento y el don, que con perseverancia y con esfuerzo se pueden lograr un montón de cosas. Totalmente. Que no hace falta ser el hijo de, ¿no? Tal cual. Porque a veces, claro, uno dice, bueno, sí, 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 soy el hijo de Jankelevic y me va a ser más fácil insertarme en los medios. Seguro. Lo que no quiere decir que le quitemos mérito al talento que pueda tener de todas formas el hijo de Jankelevic, ¿no? Porque digamos, pues hay que subirse al barco y manejarlo. Tal cual. Y no todos pueden, ¿no? Subirse y manejarlo. Pero digo, cuando uno la rema y apuesta a la formación académica también, y apuesta al esfuerzo, al trabajo, al sacrificio, que repito, no quiere decir que teniendo la facilidad por ahí de que tu papá se haya en Jankelevic, no apuestes a eso. Pero muchas veces cuando no tenés un conocido en los medios, cuando no tenés a nadie que te pueda dar una mano, igual tenés que golpear la puerta. No seas cobarde. Tenés que golpear la puerta. Hay que golpear puertas. Si te gusta el deporte y hay un programa de deportes, decís, mirá, déjame participar, ver, yo te atiendo el teléfono. Como arrancamos todos. Y va a estar la posibilidad. Todos arrancamos así. Seguramente. Golpeando puertas, tirando demos, tirando CVs, remándola, trabajando. ¿No, Emanuel? Sobre todo estamos acostumbrados a siempre tener una respuesta negativa. Claro. A ver, en mi caso personal, que de paso sirva de mensaje para aquellos que, tanto en lo artístico o en cualquier área, van y dejan quizás un currículum laboral o van a un casting, a una audición, a lo que sea. Lo más común es que te digan, bueno, cualquier cosa te llamamos. Y uno siente que lo ponen en el cajón, ¿no? Es que es así. Lo hace. Es así. Y entonces tenés ya esa negativa. Entonces vos decís, bueno, a ver, vengo de tal audición, me dijeron que no. Vengo de esta entrevista de trabajo, me dijeron que no. Y vos decís, ya no insisto más, ¿para qué voy a insistir si estoy remando en la misma? En el dulce de leche. ¿Sabés cuántos castings hay que dar hasta definitivamente poder ingresar a un trabajo? ¿Cuántos castings he dado en radio, en televisión? Muchísimos. Y afortunadamente, bueno, de diez, después hay uno que te llaman, ¿no? Incluso uno aprende de los castings mismo. No hay que esperar que te llamen. Tenés que decir, mirá, déjame ver, te atiendo el teléfono, te llevo el papel, lo que sea. ¿Quién no empezó trabajando a Don Noreme en algún momento? Yo en la secundaria. ¿Hay tiempo? En la secundaria hacía radio, claro, en la secundaria hacía radio. No hablo de regalar el trabajo, sino hablo de, ya de chico, empezar a aprender, de meter dos días, 14 años. Yo tenía 17 cuando entré a trabajar en una radio y empecé a curtirme con el mundo de la comunicación. Incluso aquellos que tienen experiencia en el ámbito que sea, palpitan rápido quién tiene habilidad o quién tiene potencial en cualquier área, como aquellos que a lo mejor necesitan un poco más de formación. Es fácil, esos tipos cazatalentos, ¿no? Se dan cuenta. A esforzarse, a trabajar, que se puede con esfuerzo, con sacrificio. Y repito, no le quito mérito a aquel que por ahí tiene algún contacto y la facilidad de, pero aquel que no, que no baje los brazos, que con perseverancia, en cualquier ámbito. Yo creo que en cualquier ámbito, no solamente en la comunicación. Estoy una convencida de que en cualquier ámbito de la vida, con perseverancia, elijas lo que elijas, podés verdaderamente alcanzar tus sueños y tus objetivos con mucho trabajo. Y superarlos. Porque esto superó cualquier expectativa, cualquier desafío. O sea, lo fantástico es, yo siempre agradezco y siempre digo que nosotros no somos los protagonistas. Si no hubieran oyentes del otro lado, si no hubiesen televidentes del otro lado, nosotros no existimos. Y sabés qué, Silvana, también en relación a esto que decíamos de agarrar el timón y llevar adelante el barco, aunque seas el hijo, el conocido, el sobrino, el de, alguien que tiene acceso a los medios, a una empresa, para poder manejar ese timón, yo siempre banco esto que han hecho ustedes, la formación académica, que elijan formarse, tan en debate está esto de la meritocracia y demás, elegí formarte, elegí saber, porque después tenés que poder manejar ese timón. Te enriquece. Sí, elegí saber. Te enriquece absolutamente. Y no menos importante también nosotros, por ejemplo, como te pasa a vos, tenemos la dicha por ahí de ser protagonista o la cara visible. Pero hay todo un equipo de gente atrás que no se ve. Y que sin ellos no somos nada. Si no apretan el botón mágico, no somos nada. Bueno, chicos, muchas gracias por haberse acercado, de verdad, felicitaciones. Disfrútenlo intensamente, compártanlo con los afectos, con aquellos que los han bancado, tanto en lo profesional como en... Yo te banco. Como en lo personal. Le hago mimos. Tanto en lo profesional como en lo personal, verdaderamente. Y me gusta el mensaje que estamos dando. Gracias por haber venido. De verdad, y un beso grande a toda la radio. Bueno, por favor, dejame agradecer a los operadores de radio, que son fundamentales para nosotros. A los grandes operadores que nos miman, que nos siguen la corriente, en la cabeza que tenemos nosotros por allí. También a mis amigas de volei, mis amigas de la vida, que por ahí en el momento no lo pude decir. A la familia en general, a mi suegra que siempre ve el noticiero, a mi vieja. Suegra le agradece. Mira qué buena nuera, me encanta. Yo rápido, yo rápido, simplemente agradecer a la gente de la radio, de las autoridades, a los oyentes que también fueron esenciales en la transmisión del programa, a la gente que siempre me sigue, no solamente en lo artístico, sino en cualquier proyecto loco que encamino. Así que gracias a todos realmente.